Por favor, un saludo muy especial a todos los asistentes a este Summit de SBCC. También, como Warren lo ha mencionado, en esta presentación quisiéramos mostrarles parte de la transformación de Medellín. Seguramente en media hora o 35 minutos será imposible abarcar todos los factores que contribuyeron a una de las más grandes transformaciones de Ciudad Alguna en la historia moderna. Pero voy a tratar de enfocarme en uno de los aspectos que creemos fue más trascendental en esa transformación. Entonces, como Warren lo hizo, quiero preguntar, que me levanten la mano los que no tienen en este momento translation. You can, if you don't have translation, yeah, maybe we, hey. Han, if you don't have translation. Entonces, iniciaba, vuelvo a iniciar diciendo que voy a tratar en estos 30, 35 minutos de abarcar uno de los aspectos que fue trascendental en la transformación de Medellín, que es el muy simbólico uso de espacios públicos, diferentes espacios públicos, para atacar las condiciones de inequidad y de violencia que vivía la ciudad. El primer aspecto que quiero resaltar es, obviamente no voy a decir nada que no hayan oído ustedes muchas veces cuando expreso que la inequidad es el más grande problema global, es el más grande problema en América Latina, es el más grande problema en África, es el más grande problema aún en Estados Unidos, en Europa, con situaciones tan aberrantes como que en África y en América Latina la tasa de homicidios es seis veces más alta comparada que el otro resto del mundo. O que en África, América Latina y Asia viven el 98% de las personas en pobreza en el mundo. Pero, repito, eso no es ninguna novedad. Lo que nosotros hemos querido introducir a través de la transformación de Medellín es el concepto de que la ciudad puede ser una de las más trascendentales estrategias para luchar contra la inequidad. Nosotros no vemos la ciudad como el resultado, como lo que ha sido la ciudad en los últimos 5.000 años de la historia de las ciudades. Que es el resultado de múltiples fuerzas en interacción. Nosotros queremos ver la ciudad como la estrategia para luchar contra la desigualdad. Y dentro de esa estrategia, muchos frentes, pero el más trascendental en el caso de Medellín, el espacio público. Las ciudades tienen la mitad de la pobreza que tienen las zonas rurales. Indudablemente hay pobreza inmensa en las ciudades, pero es un nivel muy inferior al de las zonas rurales. Y eso hace que las ciudades puedan ser una herramienta trascendental para luchar contra la inequidad. En los próximos 30 años, el número de pobladores urbanos en el mundo se va a duplicar. Hoy somos el 50% de pobladores urbanos en el mundo, 3.650 millones, pero en únicamente 30 años duplicaremos los últimos 5.000 años de crecimiento de la ciudad. Eso para nosotros es tal vez una de las más grandes revoluciones y una de las más grandes transformaciones y cambios que va a tener el mundo. Duplicar en 30 años la acumulación de 5.000 años de pobladores urbanos. Y es una inmensa oportunidad. Pero si nosotros realmente hacemos ciudades para la vida y no muchas ciudades, muchos tipos de ciudades que hemos hecho hasta ahora, ciudades enormemente desiguales, ciudades violentas, ciudades con enormes cantidades de contaminación de los principales bienes públicos, que son el aire y el agua. Necesitamos buscar que en estos 30 años que vienen hagamos ciudades para la vida sostenibles, equitativas, con oportunidades de trabajo, oportunidades de vida, de diversión. Y ahí entra un poco ese proceso de transformación de Medellín, en el que pasamos de la situación que vemos con los más altos niveles de violencia que una ciudad ha tenido en el mundo. Medellín tuvo en los años 90 una tasa de homicidios de 390 homicidios por 100.000 habitantes. Cuando hablamos de tasas de homicidios, de pronto la gente se pierde un poco, pero eso quisiera decir que un país como Bali podría tener, con 4 millones, 4 millones, 100.000 habitantes, tendría más de 8.000 homicidios en un año. Esa era la situación que vivía Medellín en los años 90 la peor tasa de homicidios y, por tanto, la peor violencia que una ciudad haya vivido en la época moderna. Adicionalmente, teníamos un altísimo nivel de pobreza extrema, 19.4% y 36% de pobreza. Esta situación de los años 90 se transformó en 20, 25 años totalmente y eso es lo que espero mostrar en la presentación, parte de los claves para esa transformación. Unos principios claves que de alguna manera están en el trasfondo de las fotografías y de los espacios públicos que voy a presentar, que son la continuidad. Obviamente, una transformación como la que vivió Medellín no se puede hacer en un periodo de gobierno, no se puede hacer por un alcalde, por un gobierno de cuatro u ocho años. Tiene que ser un proceso continuo de 12, 14, 20 años. Ayer hablábamos de que el cambio toma tiempo y de la necesidad del largo plazo y eso es lo que sucedió en Medellín, la continuidad de tres, cuatro, cinco gobiernos que permitieron esta transformación. Nosotros hablamos de que una clave para la transformación de Medellín fueron varios buenos gobiernos sucesivos, sintonizados. Planeación, esto es un elemento absolutamente clave y trascendental para el desarrollo de las ciudades en los próximos 30 años. Muchas de las ciudades hoy en el mundo se han desarrollado y han crecido sin planeación o con mala planeación o con planeación que no se respeta en África, en Asia, en América Latina, fundamentalmente, pero en muchas otras regiones. Transparencia. El proceso que ha habido en Medellín es un proceso que se impulsó con altos niveles de transparencia, aún comparados, tengo que decirlo con respeto, pero con franqueza, con otras ciudades colombianas y con otras ciudades latinoamericanas. Y los últimos dos principios claves, la participación ciudadana y la comunicación. La participación ciudadana, espero la vean ustedes en el trasfondo de todas las intervenciones de espacio público que vamos a mostrar, fue un elemento transversal en la transformación de Medellín. Participación ciudadana a través de presupuesto participativo. Participación ciudadana a través de jornadas de vida y equidad. Esas jornadas de vida y equidad son ejercicios de participación del gobierno local con las comunidades en forma directa. Participación ciudadana a través de ejercicios de discusión del plan de desarrollo en Medellín. El gobierno del alcalde es de cuatro años y debe presentar al principio del gobierno un plan de desarrollo que tiene que tener por seis meses un proceso de participación ciudadana y de aporte de los ciudadanos en todos los barrios y en todos los frentes. Y la construcción del plan de ordenamiento territorial que es el plan de largo plazo de modelo de ocupación del territorio que se discutió por dos de los cuatro años de nuestro gobierno en más de dos mil reuniones de participación ciudadana en todos los frentes. Y comunicación con un principio básico que nosotros que es un credo para nosotros que es gobernar es comunicar. La comunicación no es una opción desde nuestro punto de vista en el gobierno sino que es una tremenda obligación constante en dos vías comunicando y recibiendo comunicación de los ciudadanos. Y a través de esos principios claves terminamos en el espacio público como una de las herramientas claves en la transformación de medicina. Y ese espacio público dividido en tres frentes movilidad sostenible educación y espacios integrales y de uso múltiple. el perdón el es que tal vez en este lado se mueve mejor el clicker este es este es el el modelo de gobierno de Medellín un modelo de construcción de una ciudad para la vida un modelo que tiene en el centro la construcción de una ciudadanía más justa más feliz más humana y más libre a través de una transformación cultural hacia la equidad y avanzando en cinco dimensiones de ciudad la ciudad escuela la ciudad empleo la ciudad saludable la ciudad sostenible y la ciudad segura pero lo que yo quiero resaltar de este diagrama del modelo de nuestro gobierno son los dos grandes pilares el buen gobierno gobierno con rendición de cuentas a contability con transparencia un gobierno con una sociedad participante bajo esos dos pilares se asienta todo el modelo de gobierno de Medellín para pasar de una ciudad que hace 20 o 25 años estuvo dominada por el miedo por el dolor a una ciudad para la vida que fue hace cinco años reconocida como la ciudad más innovadora del mundo por el Urban Land Institute antes de pasar a describir cada uno de los espacios públicos que son simbólicos en la transformación de Medellín creo que es importante que entiendan un poco la forma geográfica de la ciudad el valle de Medellín es un valle relativamente estrecho con montañas en el lado oriental y en el lado occidental y el río Medellín corre del sur al norte dividiendo la ciudad en prácticamente dos partes iguales eso hace que las condiciones de movilidad y las condiciones de vivienda y las condiciones de ocupación del territorio de Medellín sean muy específicas el valle del río está a 1500 metros sobre el nivel del mar y las montañas en el oriente y en el occidente llegan hasta 3500 metros es decir el valle tiene hasta 2000 metros de profundidad y las viviendas en las zonas altas de la montaña están hasta 1000 metros arriba del centro del valle eso hace complejo todo el modelo de desarrollo en las montañas y la conexión la conectividad y la integración del territorio aquí entonces iniciamos los espacios públicos de movilidad sostenible el metro cable el cable de Medellín es uno de los hitos de la ciudad el metro cable ayudó a disminuir en menos de la mitad del tiempo de las personas en menos de la mitad del costo un transporte más seguro un transporte más cómodo pero lo más importante es que integró la ciudad esas comunidades que vivían en la parte alta de Medellín no se sentían parte de Medellín de hecho la anécdota que muestra eso en forma más contundente es que muchos ciudadanos de esa parte de la ciudad decían vamos a ir a Medellín cuando iban a ir al centro de la ciudad en la parte baja ahora con el cable ya ellos se sienten parte de la ciudad la ciudad los integró aquí pueden ver un poco la altura la inmensa gap de altura que hay entre la parte alta que sirve hoy este cable y la parte baja de Medellín donde se conecta con el sistema del metro el segundo espacio público de movilidad es el tranvía de Ayacucho y muchos dirán pero muy normal pero este tranvía tiene otra vez otro tema especial y es que es el primer tranvía de ruedas neumáticas en toda América porque con las ruedas neumáticas podemos llegar a la parte media de la montaña y con las cables podemos llegar a la parte alta de la montaña y el tercer espacio público son las escaleras eléctricas también es otra innovación urbana de Medellín pero alguien dirá escaleras eléctricas hay en todos los aeropuertos y en los centros comerciales del mundo pero Medellín las utiliza como una herramienta de movilidad y como una herramienta de movilidad en las montañas y como una herramienta de movilidad en los sectores más pobres y más desiguales de Medellín pero además como una herramienta de transformación del entorno ustedes ven allí que no solo son las escaleras sino la transformación de todo el entorno este ejercicio de embellecimiento del entorno se hizo con un proceso de participación y yo tengo aquí la satisfacción de que me acompaña mi esposa Claudia que participó con los grafiteros de la comuna 13 que fue la comuna más violenta de Medellín en donde se asentaron las escaleras eléctricas y esos grafiteros participaron precisamente en el proceso de pintura de las fachadas y aún en el proceso de pintura de los techos porque en Medellín los techos son fachada porque como se ven desde arriba desde los cables y desde la parte alta de las montañas entonces los grafiteros en ese proceso de participación pintaron y embellecieron las fachadas y las fachadas de los techos de Medellín pasamos a los espacios públicos de educación y aquí empezamos por los jardines infantiles de buen comienzo el proyecto de buen comienzo es un proyecto que tiene muchos otros aspectos pero aquí destacamos el de los jardines infantiles construimos 18 jardines infantiles de la mejor calidad arquitectónica porque hay otra clave en la transformación de Medellín y es la ética de la estética creemos que en la belleza hay un poder de equidad porque en muchas ocasiones se acostumbra a que los espacios públicos los colegios públicos las universidades públicas no son bonitas no tienen que ser funcionales y tienen que ser bellas con diseño para que generen orgullo y sentido de apropiación de las personas 18 jardines infantiles que tienen una calidad arquitectónica que es comparable a cualquier jardín infantil privado de cualquier parte del mundo aquí les muestro algunos de los jardines infantiles que además incluyen un proceso de participación ciudadana alrededor del sector en el cuantos construidos me explico cada jardín infantil tiene capacidad aproximadamente para 350 niños pero ese no es el impacto que tiene en el territorio sino que además desde allí se hacen talleres con las madres comunitarias que viven alrededor del jardín infantil talleres que incluyen hasta 2000 2500 madres comunitarias con lo cual el jardín infantil se convierte como en una especie de spread el conocimiento de y la capacitación sobre nutrición sobre educación en la primera infancia otro jardín infantil aquí los colegios maestros otra vez colegios para educación básica educación media el mejor diseño las mejores condiciones para luchar contra la desigualdad y la violencia colegio maestro en la parte alta de la ladera la ciudadana universitaria de las artes y la cultura en medellín está dividida en 16 comunas la comuna 13 san javier fue la comuna más violenta aquí en esta comuna funcionó por 100 años la cárcel de mujeres de medellín pero en un proceso de participación con los ciudadanos de la de la comuna 13 escogimos ese sector precisamente de la ciudad para tumbar la cárcel y construir donde estaba la cárcel la ciudadela universitaria de las artes y la cultura los parques biblioteca en medellín tenemos otra frase que resume mucho de nuestro concepto sobre la educación y es educación es todo lo que hay bajo el sol todo el territorio es educador y los parques biblioteca son áreas de impulso de la cultura y de la educación distribuidas en los barrios de medellín el MOBA el centro de innovación para el maestro y aquí hemos visto entonces espacios públicos de la más alta calidad distribuidos por toda la zona alta de la ciudad jardines infantiles ciudadelas universitarias colegios maestros MOBA centro de innovación del maestro para atacar la desigualdad a través de la herramienta virtuosa de la educación aquí tenemos uno de los digamos de las últimas innovaciones urbanas de medellín las UBA unidades de vida articulada yo quiero pedirles que vean esta parte de la esta parte aquí tenemos un tanque de agua en las zonas altas de medellín están los reservorios los tanques de agua tenemos más de 150 a través de los últimos 50 años estos reservorios de agua fueron rodeados por el crecimiento informal de la ciudad y eran los únicos espacios públicos que quedaban pero estaban cerrados porque había temor de que en la época de violencia los pusieran bombas los contaminaran el agua y nosotros dijimos vamos a tumbar vamos a tumbar esta cerca para entregarle este espacio público a los ciudadanos pero además convertir ese tanque en el centro de una UBA una unidad de vida articulada que tiene espacios culturales espacios de educación otra vez en el concepto de ciudad educadora y escuela es todo lo que hay bajo el sol y pasamos entonces de un espacio vedado un espacio prohibido para el ciudadano a un espacio privilegiado para el ciudadano aquí esto ahí varias de las UBA que construimos en procesos todo el proceso de construcción de las UBA es un proceso participativo los ciudadanos participan desde el diseño hasta la escogencia del nombre de la UBA y tenemos un símbolo que es la siembra del árbol de la vida y el árbol de la vida es también escogido por los ciudadanos aquí vemos otras UBA ahí hay otros ejemplos de UBA en Medellín parques del río Medellín vieron como el río Medellín divide la ciudad en dos partes pero ahora nosotros queremos que no la divida sino que la una en los 18 kilómetros que el río tiene en la ciudad no hay un solo puente peatonal esto es un modelo de desarrollo completamente desigual y completamente equivocado lo que queremos hacia el futuro es construir un parque lineal entregarle ese espacio privilegiado que es el lado del río que se lo entregamos por 50 años a los automóviles y devolverse a los ciudadanos y coser la ciudad a través de puentes peatonales aquí el proyecto a lo largo del río y aquí la primera fase ya construida donde se hará la segunda fase y así continuaremos alrededor de todo el río aquí donde antes estaban los carros y eran los que dominaban y eran los propietarios del espacio público ahora está la ciudadanía Jardín Circunvalar de Medellín en este sector de la ciudad sucedió una tragedia hace 25 años un derrumbe en la parte alta de Medellín fueron más de 500 personas que murieron allí por eso en ese mismo sector iniciamos la construcción del Jardín Circunvalar de Medellín que es una estrategia integral de espacios públicos alrededor de todo el anillo de montañas de la ciudad para evitar que los ciudadanos sigan la ciudadanía los nuevos personas que viven en Medellín sigan creciendo la ciudad hacia la ladera con el peligro que ello implica por los deslizamientos y la inestabilidad del terreno y aquí digamos el último hito de espacio público de la ciudad el Jardín de Moravia por 50 años la ciudad tuvo este basurero municipal esto es una montaña construida de basura y estaba en la mitad de la ciudad y esto son personas muchas aquí se ven pequeñitas que vivían en y de la basura que allí estaba con esas mismas personas más de 2.500 familias hicimos un trabajo de participación ciudadana para convertir el antiguo basurero municipal en un jardín este es lo que hoy se ha transformado en el centro de Medellín y las mismas familias que vivían en el basurero viven ahora alrededor y trabajan en el jardín para mantener la vinculación con el mismo sector de la ciudad aquí quiero finalizar con los resultados porque al principio mostrábamos las condiciones que vivía Medellín ahora vemos parte de la transformación a través de espacios públicos simbólicos de espacios públicos para construir equidad de espacios públicos para disminuir la presión de la violencia y la ciudad disminuyó en un 85% en el periodo de los últimos 25 años la pobreza extrema y a la misma tasa al mismo ritmo para el año 2018 para el año 2019 máximo para el año 2020 deberemos tener cero pobreza extrema que debería ser uno de los primeros imperativos de cualquier sociedad y esta es la última gráfica digamos el resultado de toda la transformación de Medellín pasar de ser la ciudad más violenta del mundo del mundo y no fue un año nosotros tuvimos el primer doloroso lugar de la ciudad más violenta del mundo por 15 años cuando los gobiernos anteriores al mío porque en eso quiero hacer mucho hincapié avanzaron en parte de esta transformación y en las bases de esta transformación ya la ciudad cuando llegué yo al gobierno estaba en el puesto número 14 no el primero pero cuando salimos de nuestro gobierno Medellín ya había salido de las 50 ciudades más violentas del mundo y había bajado en 95% en la tasa de homicidios queda un gran trabajo por hacer porque una tasa de homicidios de 20 sigue siendo altísima pero hemos dado un paso enorme tanto en desigualdad como en pobreza y en violencia quiero agradecerles a todos por haberme permitido compartir esta historia de Medellín y a Warren y al equipo de SBCC muchas gracias gracias please stay up aquí thank you please stay right here oh jupers by the way the music scene there is great as well we've got time for just a few questions because we do need to move to the closing session but I hope you gain an appreciation for this particular approach sobre la comunicación. Entonces, voy a tomar tres preguntas. Una. Sí, por favor. Justo aquí, tenemos los micrófonos. Perdón, sé que son muy fitos. Gracias a todos los que hablamos español en esta cumbre. Muchas gracias, señor David. Muchas gracias. Thank you. Infortunadamente, todos heredamos la lacra de la colonia de la corrupción. ¿Cómo logró usted evitar esa lacra que consume mi ciudad de México y tantas ciudades de Latinoamérica? Sí, por favor. Bueno, primero que todo, don Miguel, es un gusto conocerlo y, además, escuchar esa generosa apreciación suya sobre, no sobre mi trabajo, sino sobre la transformación de Medellín, que es el trabajo de tantas, tantas personas. Coincido con usted, obviamente, de que el problema de la corrupción es uno de los más graves que aqueja no solo a América Latina, sino al mundo entero, y que es parte del problema de la desigualdad, porque, en cierta medida, países desarrollados y empresas multinacionales, los países desarrollados contribuyen a la corrupción en otros países latinoamericanos y otras partes del mundo. Por eso, en los cinco principios, en los cinco principios claves, usted puede ver la transparencia de forma muy, muy trascendental. Afortunadamente, tengo que decir, Medellín ha sido, ha tenido una tradición de mayor transparencia que otras ciudades. No es que nosotros hayamos hecho un cambio enorme sobre la tradición de Medellín, en el sentido de ser una ciudad con un nivel más alto de transparencia. Pero yo diría que una de las claves para mayor nivel de transparencia en nuestros gobiernos, los últimos cinco o seis gobiernos en Medellín, es, otra vez, el tema de participación ciudadana, hacer, darle mucha información a los ciudadanos, información abierta sobre todos los procesos de contratación y sobre todos los procesos de inversión de la ciudad, y estimular mucho la veeduría de los ciudadanos sobre el gobierno. Y cuando hablo de la veeduría de los ciudadanos, no hablo únicamente del ciudadano del común, que es muy importante, pero también de la academia, también de la empresa privada, también de los medios de comunicación. La forma más, en la que logramos más transparencia, es mientras más personas estén vigilando, tengan de alguna manera, como lo decimos, no sé si en México también, en Colombia, los reflectores puestos constantemente sobre la acción del gobierno. Gracias. Gracias. James, ¿quieres decir algo? Anyone aquí? James, por favor. James Dean, de BBC Media Action. Gracias. This has been an utterly extraordinary presentation and set of insights. Thank you so much. Could you expand a bit more of this whole concept of public space? Could you expand a bit more about your treatment of the public communication space as well as a physical space? Okay. Okay, but… He said no, James. No. 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 So, I understand English but not 100%, but… Y, could you… Um. So, he's asking to explain more about to govern as to communicate. Why? Is that is the core principle? And he's asking about this notion of public space. Why is it so important to what you've done. La frase que yo he utilizado en realidad no es una frase mía y no sé si alguien más la dijo, pero yo la escuché de mi hermano Guillermo Gaviria Correa, que fue gobernador de Antioquia en un periodo anterior al mío. Y yo se la escuché a él y cuando se la escuché no la entendí, pero cuando estuve ya en el gobierno como gobernador y como alcalde, sí la entendí en toda su dimensión. Y de alguna manera ella expresa como la esencia de lo que nosotros entendemos, de la importancia que nosotros le damos a la comunicación. Y es que no vale la pena si tú estás realizando un buen gobierno, estás haciendo obras, si no estás haciendo una buena comunicación. Y hablo de una buena comunicación en las dos vías siempre, en recibir la participación y el input de los ciudadanos y al mismo tiempo estar en forma constante informando sobre la acción de gobierno. Bien, entonces yo podría hablarte de muchos frentes en los que específicamente trabajamos la comunicación, por ejemplo, el impulso y el acompañamiento y el apoyo a los medios locales, en los barrios y en los sectores. Adicionalmente, las jornadas de vida y equidad, que tal vez mencioné, que son ejercicios de comunicación directa del gobierno, el alcalde, en los barrios, en reuniones con mil, dos mil personas, en donde con los ciudadanos se explica la acción del gobierno y se reciben las críticas, los comentarios o las sugerencias de los ciudadanos. Igualmente, la utilización, como en cualquier parte del mundo hoy, muy intensa de las redes sociales, pero sin que ello disminuya o reemplace el contacto directo del gobernante y del equipo de gobierno con el ciudadano directamente. Y acerca del espacio público, el espacio público es el espacio de la equidad. El problema más grave para nosotros en Medellín, aun cuando teníamos los niveles de violencia, para mí siempre ha sido la desigualdad, porque la desigualdad está en el trasfondo de la violencia. Y por eso el espacio público es el espacio de la igualdad, donde se rompen las diferencias. Y entonces, eso hace que nosotros, muy intensamente, invirtamos en espacio público, pero en espacio de calidad. Para nosotros, el espacio público tiene que ser mejor que cualquier construcción privada. El espacio público tiene que ser lo mejor de todo. Entonces, el Metro de Medellín, hace 25 años, es un orgullo de los ciudadanos de Medellín, porque es de altísima calidad, pero además porque ellos, a través de un proceso de participación, se sienten propietarios de él. Y yo no digo, puedo decirlo aquí, no digo, porque sería absurdo, que el Metro de Medellín es el más moderno, el mejor, el más, pero sí puedo decir que es el más limpio del mundo. Y eso, ojalá lo puedan ir a ver a Medellín. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se sienten dueños de él, lo apropian. Entonces, ese énfasis en el espacio público es porque es el espacio de la igualdad, el espacio de la equidad. Y construimos todos estos espacios públicos distribuidos por todo Medellín para lograr que la ciudad sea la herramienta para hacer equidad y atacar la violencia a través de hacer ejercicio de equidad. Y entonces, el otro micrófono es para ir a la izquierda. Oh, ya. Just a ir. Gracias. Thank you very much. That was really inspirational. You have described the development and the co-creation between decision makers and a population of the city of social and development change and vision. So, my question is, you have described your process over 25 years. How did you manage to keep it going? I mean, the sustainability, the continuity, this is something that I'll be interested in. Thank you. Thank you. Let's take Jair's question quickly and then... So, that was... Yes. Yes. Muchas gracias. Soy Jair Vega, también soy de Colombia. Y la verdad es que me agrada mucho escuchar la intervención de hoy con la que estamos cerrando, porque yo creo que en este espacio ha habido mucho de cambio de comportamiento y realmente muy poco de cambio social. Y realmente creo que el hecho de que este aparezca también en una forma como esta, me parece importante. Y también ha habido una ausencia muy grande del Estado. Digamos, aquí hemos hablado de lo que hace mucha gente, pero poco de lo que hace el Estado. Y yo creo que la sostenibilidad tenemos que comenzar a plantearla más en términos de lo estatal, de lo que se apropia, y menos de seguir consiguiendo fondos de donantes y siguiendo consiguiendo fondos de donantes. Hay que cambiar el esquema, porque si no, realmente la sostenibilidad no se consigue. Me parece muy importante de Medellín, porque es que detrás de todo lo que se plantea, hay mucho de comunicación. Tener el transporte más sofisticado para los sectores más populares, comunica equidad. Tener, por ejemplo, cosas que no mencionó, pero que mencionó en la conferencia anterior de presupuesto participativo, donde uno va y encuentra cientos y cientos de jóvenes con pequeños recursos, haciendo proyectos de comunicación y de inclusión. Eso hace ciudad. Entonces yo creo que hay temas detrás de esto que habría que mirar y pensar cómo en los próximos summits realmente pudiéramos tener más de este tipo de procesos que muestren más cambio social y no solo behavior change. Muchas gracias. Gracias. I'm sorry, folks. There are loads of questions. Anibel will host you tonight for a beer, all of you. But maybe you can pick up the question about continuity. How did you do it? Yes. I think that, pienso que esa es una pregunta muy importante. Yo lo puse como uno de los cinco principios también, la continuidad. Pero usted dice, ¿cómo lo lograron? Y ahí entra otra vez la comunicación y la participación ciudadana. Porque uno de los puntos que puede blindar un proceso más long term en una sociedad es el hecho de que no esté supeditado a una persona, a un gobierno, a un alcalde, sino que esté mucho más ligado a la participación de muchos ciudadanos. Eso hace que cuando cambie un gobierno, no necesariamente el viraje sea de 180 grados, sino que es un viraje más suave, porque en realidad los proyectos están mucho más vinculados a procesos de participación de muchas instituciones. Entonces, por ejemplo, las uvas, que es uno de los proyectos que yo mencioné, esas uvas nosotros las realizamos cada una a través de un proceso de participación ciudadana que nos lleva más de un año previo al inicio de la construcción de la uva. Y con los ciudadanos se diseña cómo va a ser la uva. Por eso cada uva es diferente. Una uva es más musical, tiene más, digamos, espacio público para la cultura, para la música, para la danza, porque esa comunidad quiso más eso. Otra uva es más para el deporte, porque esa comunidad quiso más. Entonces, si otro gobierno llega y dice, no, ya la voy a cambiar, entonces la ciudadanía dice, no, es que nosotros fuimos los que construimos esa decisión. Entonces, uno de los blindajes para tener más continuidad en Medellín es la participación ciudadana, universidades vinculadas a los procesos, medios de comunicación vinculados a los procesos de cambio y de comunicación social, empresarios. Nosotros en Medellín hemos vinculado mucho a la empresa privada con proyectos a través de fundaciones de la empresa privada. Entonces, yo creo que uno de los blindajes es ese. Y el otro es, hemos tenido, eso puede sonar un poco extraño y exótico, pero hemos tenido un poco de suerte. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, por X, Y o Z motivo, han escogido gobiernos diferentes. Yo soy un gobierno de un partido diferente y de una línea diferente a los otros tres alcaldes anteriores, pero hemos tenido líneas generales, principios generales similares. Ojalá eso se siga hacia el futuro, pero no lo tenemos seguro tampoco. No hay una fórmula para asegurar la continuidad, porque la democracia da esa posibilidad de cambio a veces bien, a veces no. Gracias. Un gran aplauso. Anabel Gabir.